Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Complete correctamente la siguiente analogía Raíz y planta Bueno, sabemos que la raíz es una parte de la planta Y no solamente es una parte, porque la planta tiene varias partes, tiene el tallo, las hojas, las ramas La raíz es el soporte de la planta Entonces la raíz es la que soporta la planta Algunos podríamos creer que el tallo es el que soporta la planta, pero no La raíz es la que permite que la planta tenga un soporte, además que la fija la tierra Sin una raíz, una planta, por más que tenga un buen tallo, se derrumbaría, se colapsaría hacia alguno de los lados Bien, vamos a buscar esa relación ¿El tallo es una parte de la hoja? No, 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 no Ambos, tanto el tallo como la hoja son partes de la planta, pero no son partes entre sí ¿La montaña es una parte del río? No Casi siempre hay ríos y montañas juntos, pero no es que uno sea parte del otro ¿El florero es una parte de la flor? No Quizás al revés podría ser, que la flor sea parte del florero Y aún así estaría un poquito forzado ¿El cimiento es una parte del edificio? Sí ¿El cimiento es el soporte del edificio? Sí Como dicen, un buen edificio, un edificio con buenos cimientos difícilmente se cae Cuando decimos cimiento nos referimos a la base, ¿no? A las zanjas, a aquello que está bajo el suelo y que le da soporte al edificio ¿El carro es una parte de la carga? Nada que ver En este caso entonces nuestra respuesta sería la cuarta alternativa Así como raíz es a planta, cimiento es a edificio Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau